Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este su canal Hoy, desde la Pompeya Latina León Viejo Espero que valore cada paso Porque ya me estoy muriendo de calor Tengo hambre Y está un sol tremendo Pero está muy, muy, muy bonito todo el lugar Está muy, muy hermoso Espero les guste Y se animen a venir a conocer Es tan interesante toda la historia de León Viejo Espero se animen Recuerden darle like a este video Suscribirse si no se han suscrito Y vamos por más videos así Empecemos Este nombre es Imavite Imavite significa pueblo desaparecido por agua Imavite Este nombre Imavite se lo pusieron nuestros indígenas Chorotegas Estas Chorotegas llegaron de México Lo que nosotros vemos aquí Estas piezas fueron encontradas en diferentes excavaciones Tanto en las ruinas de León Viejo Que luego vamos a visitar Como en el poblado de Momotomo Algunas piezas son decorativas Y otras son utilitarias Por ejemplo Esta pieza representa la piscina Chorotegas Esta fue la base de un incensario Y luego por el otro lado tenemos Ocarinas o fitos Para múltiples Y las urnas funerarias Nuestros indígenas tenían de 9 a 10 formas de encerramento La mayoría era de burlas funerarias Estas pequeñas eran para inmigrantes Esta es la primera y única etapa de construcción Que tuvo la ciudad de Paja y de Caña Esto fue entre 1524 a 1530 Estas piezas de madera Similar a la piedra de molero metate Pero esta era para sentarse La del centro era para reposar la cabeza Ah, para como almohada Si De fondo tenemos los tapalimbis Tapalimbis Su significado de guerreros Estos eran guerreros Cuando morían Para no ser olvidados Entonces Detallaban en piedra volcánica Y se lo eran Entregado al familiar Estos procedían a enterrarlo En las esquinas La semilla de Nífero Fue su La información que aquí se le brinda Es basada en las crónicas de India Que están en seguimiento Nicaragua tiene el tomo de ellos Que es la colección Abajo tenemos puntas de lanzas Hachas de pedernal Y un raspador Muchos chorotegas vivían de la caza La pesca Y la recolección Estos Aquí vamos a hacer La raíz de la llegada De los españoles En frente tenemos un mapa antiguo Fue utilizado entre 1601 y 1615 Es la descripción de la audiencia de Guatemala Desde Panamá hasta México Vemos también La importancia que tuvo El desaguadero Que es un río de San Juan Ellos le llamaron Anche desaguadero Ese desaguadero Lo llevan A lo que ellos llaman La Mar Dulce Que es el Cozumolca Y Cozumolca Con el solo plan Estaba unido Por el municipio Y así llegaron Hacia ahí Nuestro primer gobernador Fue Pedro Arias De la Velo Pedro Arias De Ángel Este es un poco de información general La Pinta La Pinta La Niña Que es el Cordova En memoria de él A que aquí solamente Estuvo dos años Esa pintura es moderna Es del pintor nicaragüense Que hoy se usa Es alusiva a lo que fue El proceso de conquista Y el metizaje De esa pintura Hacia acá En la vitrina Vemos piezas de entidad A partir de la llegada De los españoles El uso de metal Con lo que es clavo Y traje de viña Lo trajemos Como ya Como ya El uso de ladrillo Formado y quemado En horno Como lo vemos ahí En la vitrina Se solía colocar así En el piso El uso de ladrillo A partir de 1535 Estas también Eran piezas utilitarias Estas También eran Piezas de utilidad De los españoles Vemos las monedas Esa moneda Fue encontrada En septiembre En el 2013 En la última excavación Se vean En el 2012 ¿En el 2012? Sí Sí El techo De lo que es Era la ciudad De León Que estaba Con un solo plan Y parte Del volcán Con sus volcanes Que tiene El sertano Efectivamente Esta fuente Que hierve Que describió Que lo vieron Ya para 1500 A un fluir De la falda Del mundo Que agua Existen Sí Son bajos termos Estas piezas Son similares A la de Nicaragua Pero esta era De utilidad Colonial Para almacenar Pino Y miel Nicaragua Era el centro De comercio Del puerto De la posesión Morre Alejo Viajaban Al puerto De Accapulco En México Y el Callao En Perú Llevaban A vender A buen precio Mantan El codón Maíz Lijoles Chile Brea Y cacao Los primeros Gobernadores Españoles El primer gobernador Fue Pedraria Dávila El segundo Fue Rodrigo de Contreras Yerno de Pedraria Dávila Y Francisco de Castañeda Uno de los tres Alcaldes Que tuvo la ciudad Este monumento Es nuevo Lógicamente Es nuevo Pero representa Esta acción Que ocurrió En 1528 El aperreamiento De 18 indígenas Que se revelaron Ante los españoles Y la forma De castigarlos De parte de ellos Fue Dejar aguantar Hable por varios días Sus perros Para que los devoraran En forma de exhibición En la plaza Central del pueblo Este tipo de abuso Fueron denuncias Que hizo Bartolomé De las Casas Por eso lo expulsan Aquí Y Antonio De Valdivieso Valdivieso Asesinado El 26 de febrero De 1550 Por Hernando De Contreras Este era Niento de Pedraria Y hijo de Rodrigo de Contreras A raíz de eso Ha surgido En Nicaragua La leyenda Del padre Sin cabeza Este león Actual Ya león Donde está ahora La ciudad Fue auto evacuada De este león Se trasladaron A la actual león Con problemas Económicos Violencia De la erupción Del volcán Y un terremoto La ciudad Fue auto evacuada Todo lo que ellos Pudieron trasladar Se lo llevaron Sobre todo Manera de techo Imágenes religiosas Sobre ser domésticos Sus animales Todo lo que ellos Pudieron trasladarlo Se lo llevan Todo lo que era De valor Así surgen También las otras Comunidades Porque no todos Exactamente Se van A la ciudad 86 años Duró León Aquí Fundado en 1524 A raíz de la llegada De los españoles Y abandonado En 1610 El 11 de enero En 1610 Se desató Un terremoto Que dejó Casi todas las casas Y edificios De pastados Y si alguno Quedaba en pie Quedaron tan sin Provecho Que no se podían Habitar Por eso Las personas Se trasladaron Nosotros estamos En unos puntos rojos Donde dice Estas son 19 Las que se han Descubierto En el sitio Pero si leen De la 11 a la 15 Dice estructura No identificada La ruina Que observemos Y no la Visitemos Es porque forma Parte de esas No identificadas Para nosotros Es la falta De información Desconocemos Su función O a quien Pertenecía Vamos a pasar A ver ahora Una maqueta De como era Este mismo trazado Pero una maqueta Estuvo abandonado Más de 300 años Desde 1610 Que decide Trasladarse A lo que hoy es León Hasta 1967 Que la UNAM Tiene la iniciativa ¿Verdad? Hay un grupo de personas Entre el doctor Carlos Tunerman Alfonso Arguello Arguello Edgardo Buitrago Entre otros De hacer excavaciones En lo que Fue Lo que ellos Llamaban Pompeya de América Pero en realidad Aquí Las casas No fueron Ocultadas Con lava Es ceniza Y arena La lava del volcán Corre Hacia el otro lado Aquí nos invade A nosotros Ceniza Y arena Vemos en la maqueta Plasmada Prácticamente Como creemos Que fue la ciudad Pasándonos En 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 Prónica Habitaban 200 familias De españoles 15.000 indígenas Lo primero que construyeron Fue una fortaleza Para vigilar la ciudad Los 86 años de vida Que duró la ciudad Pasó por tres etapas De construcción La etapa primitiva De paja y de caña Que es lo que vemos aquí Las chozas Luego tuvieron Otra etapa de construcción Que De 1531 A 34 Es de esta Nosotros le llamamos Sistema Tapial Por la abundancia De tierra Talpujo Con techo Ya De teja Y la etapa Definitiva Es la que sigue El uso De ladrillos El uso De ladrillos Es a partir De 1535 En cuanto A las calles Era común Usar Tierra Compactada Ya estaban Bien definidas El diseño Trazado En cuadrícula De la ciudad De una plaza mayor Ordenaba Carlos V Y Felipe II Que de ellas Debían partir Las cuadras principales Y alrededor De la plaza Que es esta Ubicarse Son los edificios Públicos Importantes Por ejemplo La casa de gobierno Que en la realidad Es esta Lo que vamos a ir a ver Es esta Una casa Que parece una escuela O una hacienda La catedral Y el cabildo Son 21 Que conformaban El palacio Del gobernador Rodrigo De Conte Lo que nosotros Estamos viendo Si esta casa Que está aquí Fuese aquella Nosotros estamos viendo Por donde inicia El vidrio Recuerden que Hubo un terremoto Que por lógica Tuvo que haber Derrumbado paredes Esto es lo que quedó Después del abandono De la ciudad Y después del terremoto Y la erupción Del volcán Porque fueron Muchos desatres Naturales Los que causaron Que las personas Tomasen la decisión De irse a lo que hoy Es León actual Lo que estamos viendo Es un poco más De la base De la casa No es que estamos viendo Los techos De las casas Sepultadas Es lógico Que tienda a confundirnos Pero lo que ha variado Es el nivel del piso En el que nosotros Estamos ahora Este nivel Es producto De sedimentación De huracanes Sobre todo En la letra De 1982 De igual manera Esos pedazos De ladrillos Que están como Protección A los muros Originales Todo eso es A partir de 1967 Hasta la fecha Que estamos hoy Vamos a recorrer La estructura No les voy a explicar Más porque Es la misma casa El palacio Del gobernador Rodrigo de Contreras Solo es para que vean Donde inicia Y hasta donde finaliza Su gran extensión El agua Mira Que va a explicar Y es la misma cosa. En esta estructura podemos ver el uso de ladrillos en el piso. No era común, solamente la casa de gobierno y la casa de Gonzalo Cano que vamos a visitar más adelante tienen piso de ladrillos. Lo común era usar tierra compactada. Este fue el cabildo real. La moneda que observamos en el museo se encontró durante las excavaciones realizadas en este sitio. El cabildo es un edificio 100% original. Esta estructura no está restaurada. Esta es una estructura original. Pertenece a la segunda etapa de construcción, al adobe. Algunos llaman adobe, a quesal. Nosotros le llamamos sistema tapial. Este consistía en la abundancia de tierra talpuja, piedras, pedazos de ladrillo y también con techo de tela. Fue una manera de hacer la excavación y dejar sobrevivir el árbol. Este es un guanacaste negro. Al momento, ¿verdad? Las dos cosas se hizo. Sobrevivió el árbol y está excavada en la ruina. En el cabildo se aprobaban leyes. Vamos a irnos a usted. Siempre sobre la puerta de la plaza. Hasta que lleguemos al otro edificio, andamos siempre en la plaza. Bien, 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 bien. El monumento es nuevo. Recuerden que les hablé un poco en el museo. Él representa a los 18 indios que murieron devorados cuatro años después de haberse fundado la ciudad en 1528. Actualmente aquí yacen los restos de Francisco Hernández de Córdoba y Pedraria Tama. Ellos fueron encontrados bajo el altar mayor de la iglesia que vamos a visitar más adelante, pero ahora fueron trasladados para acá. Legón Viejo fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 2 de diciembre del año 2000 por la Unesco, basándose en dos criterios fundamentales. Uno, que el sitio es un aporte o testimonio único de una civilización desaparecida. Y dos, por ser un ejemplo eminente de un tipo de construcción, su estilo arquitectónico, su originalidad. La calle fue testigo de otra forma de castigar a las personas. La ataban de la cola de un caballo, la arrastraban en toda la calle hasta ejecutarla siempre en la plaza. De frente fue la casa de fundición, una construcción en forma de L. Esta tuvo tres funciones diferentes, por eso tiene tres nombres. Casa de fundición, porque el oro que traían desde la Segovia, aquí lo juntaban y lo fundían. Casa de la moneda, porque aquí se recaudaban impuestos. Casa de aullido o lamento, porque su otra función era marcar con un hierro, con la forma de un león, un hierro caliente, cede en el rostro o la espalda a los indígenas que vendían como esclavos a Perú o a Panamá. Los españoles aquí tuvieron tres principales fuentes de ingreso. Uno de ellos era la extracción de oro. Para todas necesitaba la mano de obra de los chorotegas. La extracción de oro, la venta de los mismos esclavos y exportación de madera, brea, miel y añil. Todo eso se llevaba al actual puerto del realejo, que ellos llamaban la posesión. Ahí tenían un astillero. Y fue de gran demanda la brea y el añil de este lugar. Estas son excavaciones de un sondeo arqueológico que se están haciendo recientemente, buscando el palacio de Pedraria Návez. Pedraria, recuerden, que murió en 1531. Él no conoció la etapa de construcción de ladrillo. Tiene que ser, tuvo que haber habitado en una choza. En una choza grande. Pero por lógica, después de un gobernador viene otro y ese hizo otro tipo de construcción sobre la casta que antiguamente habitaba Pedraria. Esas son teorías, ¿verdad? Las investigaciones son los arqueólogos, arquitectos y historiadores que se encargan. Hasta que ya todo eso, ya cada quien tiene su resolución. A nosotros nos pasan una información final y nosotros la podemos pedir. Les pido una disculpa, en este se me dañó el audio y como ya no recuerdo bien de quién era esta casa, lo que sí recuerdo es que se dice que fue la única de las que se ha descubierto que tiene sistema de drenaje. Ya se los voy a mostrar un poquitito más adelante. Eso, eso que ven ahí, que ya está dañado, ese era el sistema de drenaje que ellos tenían. También es la primera casa que tiene piso. Eran ladrillos, pero era el piso que se usaba, que se empezó a usar en esa época. Entonces supongo que era de alguien muy adinerado. No recuerdo, pero me dijeron de quién era, pero no recuerdo. Esta casa sí está, o bueno, estas ruinas sí están, han dado mantenimiento o la han reconstruido. Se dice que aquí el patio estaba dividido en dos. Uno era donde recibían como visitas y eso como que ahí en el campito, en el área, ahí. Y en la otra era donde tenían caballerizas. Tenían sus caballos y todo. Dice que también siempre tenían una carreta preparada por si alguna rebelión de los indígenas, ellos salían inmediatamente huyendo porque en sí le tenían miedo porque los indígenas eran más. Entonces esto es lo que recuerdo de que nos dijo la guía que ella explicaba muy, muy bien, pero yo tengo una cabeza que esto fue lo único que... Ahí en esta parte era donde tenían las carretas preparadas para cualquier rebelión, salir huyendo inmediatamente. La tenían con caballos y todo. Y en esta parte que estamos viendo ahorita es donde siempre tenían sus caballos y tenían perros. En la mera entrada ellos tenían perros para que cualquier extraño que quisiera entrar ellos hicieran el alboroto y ellos se dieran cuenta inmediatamente y así poder huir. Bueno, ahora estamos hacia la iglesia. Creo que esta es la iglesia que fue la iglesia a la merced de aquellos tiempos. Estaba casi al frente de esta casa que, ay, no recuerdo de quién era. Estamos bajo el altar mayor. de la iglesia de la merced. Esta fue una cripta funeraria donde encontraron las osamentas de Pedrarias Dávila y Francisco Hernández de Córdoba. La primera que se encontró donde vemos algo blanco que es yeso fue posiblemente las osamentas de Córdoba y a la par estaba Pedrarias. Esto basándonos en la información de las crónicas que describe que bajo el altar mayor de la iglesia fueron enterrados con cinco años de diferencia la víctima y el victimario. Efectivamente, se encontraron dos cadáveres y el primero no tiene cabeza. El que describe en las crónicas que muere decapitado es Francisco Hernández de Córdoba. A partir de aquí, estas eran bases que sostenían el techo de la iglesia. Posiblemente el resto haya sido de madera. Sostenían el techo y representaban a los dos apóstoles. Todo lo que era útil recuerden que ellos se lo llevaron incluyendo imágenes religiosas como el Cristo de Pedrarias que está en León actual y en la iglesia de la Merced está la Virgen de la Merced de León actual. Por eso, tradicionalmente, una vez al año la traen para este lugar segundo domingo de noviembre. Vamos a ir a los fortalezas. Bueno, acá ya estamos subiendo a donde fue la fortaleza. Es la parte más alta del museo. Por eso fue construida aquí en esos tiempos la fortaleza para mantener vigilado por completo la ciudad. Mire, si ahorita es la parte más alta del museo imagínense en esos tiempos que ahorita el nivel de la tierra ha subido mucho por la erupción que hubo que dejó las casas enterradas prácticamente. Entonces, en ese tiempo la ciudad era todavía más baja y esto era o sea, aquí como está de alto entonces, imagínense vigilaba toda la ciudad la mantenían completamente checada. Entonces bueno, de la fortaleza ya no queda absolutamente nada solo se sabe bien bien que estuvo establecida aquí. Dicen, nos dijo la guía que aquí viene la gente a tomar su foto porque hay una vista espectacularmente bella aunque no todo el mundo llega hasta acá porque dice que los grupos de estudiantes que hacen en los viajes de los colegios de León no llegan hasta este punto porque ya no queda nada solo es la solo donde fue dice Javier que cuando él estuvo en el colegio hicieron el viaje que no estaba así de bello el museo no llegaron hasta acá y prefirieron irse al lago este era el hotel del pueblo algo así ¿cómo se llamaba la...? Ana Jiménez Ana Jiménez la única mujer que se menciona como propietaria de una estructura durante el desarrollo de la ciudad su casa funcionó como un pequeño y discreto hospedaje este era el único hospedaje que había en toda la ciudad y la única mujer dueña de una propiedad recuerden que en aquellos tiempos el machismo era a todo dar y las mujeres no teníamos derecho casi a nada entonces era la única mujer dueña de una propiedad y dueña del único hotel del pueblo la catedral Santa María de la Gracia bajo el altar mayor de ella es que se encuentran en el 2001 la esposa menta de tres obispos sobre su meticea Diego Álvarez Osorio Francisco de Mendavia y Antonio de Valdivieso Valdivieso recuerde que fue que murió por defender los derechos de los indígenas actualmente los tres cadáveres de estos obispos se encuentran en la catedral de Nueva fueron trasladados esto fue fundada por el capitán español Francisco Hernández de Córdoba con el nombre original de Nuestra Señora de la Piedad luego como este fue decapitado en 1526 en 1534 fue elevada al rango de catedral pero se le cambia el nombre el que tiene ahora Santa María de la Gracia esta fue sede del obispado de Nicaragua y Costa Rica bueno hasta aquí después de haber comido veníamos prácticamente solo con un batido desde Managua comimos un pescadizo rico digo yo si no me muero hoy pues no hay cuando hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado espero la información sobre León Viejo las ruinas de León Viejo que yo quedé encantada con la guía también me encantó ella explica con mucha paciencia y todo muy detallado no se olviden darle like a este video suscribirse al canal si no se han suscrito y nos vemos en la próxima bye